Hola preparatoria, soy yo, Miss Nancy. Bienvenidos a tu clase de inglés. Pero eso no significa que no nos vamos a divertir. So, hello, señorita Rosita, it's nice to see you. We are going to say hello, okay? We are going to say... Oh, wait a second. Okay. It's time to say hello. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. Hello preparatoria, it's nice to see you. Este día vamos a ver una cosa muy importante que estábamos estudiando ya en la unidad pasada. We were talking about the games. ¿Te acuerdas de algunos games? Okay, los vamos a recordar justo ahora. So, we are talking about our friends. Tenemos aquí a nuestros amigos y vemos que están haciendo unas actividades súper divertidas. So, vemos por acá dos actividades que está haciendo mi amiga. Y acá dos actividades más. Y acá dos actividades más. So, we are going to listen. Vamos a escuchar un audio en donde vamos a aprender estas nuevas palabras. Track 17, Unit 2, Lesson 5. Loose track 16, Unit 2, Lesson 5. Climb. Ok, climb. Let me see if I can put this bigger, ok. This is climb. Climb significa escalar. Dilo conmigo. Climb. Climb. Excellent. Hop. 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 Hop means saltito. Hop. Saltito, así chiquitito. Hop. Dilo conmigo. Hop. Hop. Excellent. Swim. Swim. Swim significa nadar. Swim. Dilo conmigo. Swim. Ride. 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 Ride significa andar a caballo. Ride. Dilo conmigo. Ride. Excellent. Skate. Skate. Skate significa andar en patines. Skate. Dilo conmigo. Skate. Dance. Dance. Dance significa bailar. Dance. Dilo conmigo. Dance. Ok, vamos a repetir de nuevo las palabras para que no se nos olvide. ¿Listos? Climb. Climb. Hope. Hop. Swim. Swim. Ride. Ride. Skate. 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 Dance. Dance. Good job, everyone. Vamos a movernos a la siguiente página, ¿ok? So, we are going to talk about active and not active. Vamos a decir active para cuando vemos que estamos haciendo movimiento y ejercicio. Active. Dilo conmigo. Active. Y cuando estamos así, cansados, solo tirados en el sofá. Not active. Not active. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer caras. ¿Listo? Active. Active. Muévete. Active. Yay. Not active. Not active. 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 Not active. Not active. Not active. Not active. Ok. Good job. Vimos la diferencia, ¿verdad? Vamos a verlo ahora en las imágenes que están en la pantalla. Dime tú, señálame con tu dedito en la pantalla, ¿cuáles de estos niños están active? Active. Active. Los voy a señalar con el color rojo. Ok. Active. Active. De acuerdo. Ellos dos están active. Ella también está active. Este niño que está swimming está active. Tenemos una niña skating también que está active. ¿Y cuáles son los niños que están not active? Ella, no, not active. Él, not active. Y ella, not active. Como es importante que estemos active, hoy voy a llamar a mi amigo Matt para que nos enseñe una nueva canción. Ok, aquí viene mi buen amigo Matt y nos va a presentar a otro amigo para que podamos bailar una nueva canción y estemos siempre active. Ok, vamos a escucharla primero. Hola, mi nombre es Matt. ¿Qué nombre es tu nombre? Es genial verte. ¡Guau! Es Don de la estación de aprendizaje. Hola, Matt. Hola, Don. Let's sing a song together. That sounds like fun. Here we go. Oh no, I can't stop shaking. That means it's time to sing. Shake it out. Here we go. Shake, 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 shake it out. 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 Shake it out. Shake your arm. Shake, shake, shake your arm. Shake your arm. Shake, shake, shake your arm. Shake your arm. Shake, shake, shake your arm. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 Shake, shake, shake it out Shake, shake shake your head Shake, shake, shake your head And freeze Shake your whole body. Shake, shake, shake your body. Shake your whole body. Shake, shake, shake your whole body. Shake, shake, shake your body. And freeze. Great job. Thank you, Matt. Okay, I love this song. Me encanta esta canción. Shake, shake, shake it out. Shake, shake, shake it out. Shake it out. Es para mantenernos actives, okay? Entonces, vamos a hacer la primera de los versos de la canción, okay? When Matt says, shake your arms, okay? Vamos a mover nuestros brazos. ¿Listos? Let's do this. Oh, no, I can't stop shaking. Move your body, active. Shake, shake, shake it out. Active. Here we go. Listo. Shake, shake, shake it out. Listo. Muévete conmigo. Shake, shake, shake it out. Active. Shake, shake, shake it out. Shake it out. Arm. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Shake your legs! Canto esta canción, está super fun, ¿ok? Entonces, a ponernos active y... ¡Shake, shake, shake it out! ¡Shake, shake, shake it out! ¡Shake it out! Ok, so now it's time for homework. Ok preparatoria, vamos a trabajar la página número 16 de nuestra libreta y acá tenemos una cuadrícula en donde estás tú. Esta puede ser tú o tú. Y esta soy yo, Miss Nancy. Ok, esa es Miss Nancy. Vamos a chequear cuáles actividades crees tú que Miss Nancy puede hacer. ¿Tú crees que Miss Nancy puede climb? ¿Tú crees que Miss Nancy puede hop? ¿Tú crees que Miss Nancy puede ride? ¿O tú crees que Miss Nancy puede skate? Y luego me vas a decir cuáles son las actividades que tú puedes hacer. ¿Tú puedes climb? ¿Tú puedes hop? ¿Tú puedes ride? ¿Y tú puedes skate? Me lo vas a decir con un chequecito. Las actividades que creas que Miss Nancy puede hacer, vamos a poner un chequecito. Si crees que Miss Nancy no puede, le vamos a poner una cruz. Ok. Y lo mismo con las actividades que tú puedes hacer. Si tú puedes hop, vamos a poner un chequecito. Si tú no puedes ride, vamos a poner una crucita. Ok. Además, vamos a trabajar también la página número 17. Y acá vamos a pegar del diario, de una revista, de donde sea, dos imágenes. Una con un niño que se vea active y una con un niño que se vea not active. Ok. Dos imágenes las vamos a pegar. Un niño active y un niño not active. Puede ser niño o niña. Ok. So, vamos a hacer entonces de tarea páginas dieciséis y diecisiete. It's time to say goodbye preparatoria. We are going to say goodbye. Wait a second. Ok. Oh yeah kids, it's time to say goodbye. Goodbye preparatoria. We are going to see each other next class. Bye. Bye. Adiós.